Música Arrancamos el bloque del polideportivo como lo anticipaba recién Darío para meternos en el panorama del básquetbol con muchísima información y con otra muy buena noticia que fue el haber levantado el trofeo de la Mericap precisamente ganándole a Brasil y precisamente en tierra brasileña Desde lo más pequeño que es lo nuestro, lo que más queremos que es la liga local a Unión que se prepara con Ponce en la liga nacional a Colón que se prepara con Semenchuk para la liga argentina y esto que decía Fabi, la historia, el mito viviente de lo que nos dejó la generación dorada después de 11 años la Argentina gritó campeona en Brasil El color del calor de tu casa, el color de tu familia, el color de la pasión El color de los argentinos, el color de las ganas de estar siempre mejor A todo color, pintamos con voz Y repasamos lo que dejó esta fecha número 6 del torneo oficial Doctor Raúl Mario Candiotti, la gentileza de la gente de basquetboleando de lo que fue victoria de Rivadavia sobre Colón en la primera división del básquetbol asociativo Torneo oficial Doctor Raúl Mario Candiotti, como decíamos 77 a 57 16 para Mauricio D'Amato 17 para Mariano El Totti Sorciari que fue uno de los puntos altos que tuvo el conjunto de Esquivel en Colón los 25 que clavó Tomás Aldaz que tuvo otra noche realmente importante arbitraron Ezequiel Angelini y Jorge Mesa además la victoria de Gimnasia sobre Alma Juniors 80 a 53 también ganó Unión A sobre Unión de Santo Tomé 86 a 66 y por último Banco Provincial que le ganó el clásico a Regatas 68 a 66 en un gran partido que se disputó en el barrio de Guadalupe Bueno, del básquetbol local recordamos Rivadavia está puntero con 11 Gimnasia, Regatas, Banco y Colón con 9 puntos cada uno la imagen de la gente, como decíamos, de básquetboleando de la victoria de Rivadavia sobre Colón en lo que fue esta semana de oficial en la zona A1 de allí nos vamos a repasar las últimas cinco operaciones Mateo Bolívar es la nueva cara de Unión no eligió extranjero octava ficha mayor viene de jugar en el básquetbol brasileño es otra ficha más que suma ya el equipo de Ponce que ayer jugó un amistoso en Esperanza ante Almagro en la Liga Nacional recordamos los abonos para plateas temporada regular, allí ven en imagen contado 15.000 pesos para socios 20.000 para no socios y en cuotas allí están los valores de 18 a 24.000 las consultas también para aquellos que quieran reservar los lugares de la temporada pasada en la oficina de socios como viene el ficto recordamos 6 de octubre Riachuelo de local el día 9 Atenas se viene el Malvichino después Independiente de Oliva el día 16 y el 26 días después se viene Instituto el último campeón cuatro fechas de local consecutivas para el equipo de Ponce de Unión pasamos a Colón bienvenido una nueva cara viene de Santiago del Estero Luca Chiapela al héroe de 20 años recordamos que habíamos anticipado aquí en el área un viaje que hizo un dirigente de la subcomisión de básquetbol para entablar una charla con la gente de 15 bueno aquí está el resultado de Luca Chiapela se suma al equipo de Juan José Simensuc en Colón y por la Liga Argentina de esta información Selección Argentina por supuesto no nos vamos a olvidar de este gran partido somos campeones de América con el conjunto dirigido por Pablo Prigioni le ganamos a Brasil y en Brasil en Recife con Carlitos Delfino Talla Galici también con Tomás Chapero con Nico Brussino y con el doctor Juan Deré cinco santafesinos que dijeron presente en este plantel inobjetable victoria gran laburo defensivo en un partido que se le complicó en el último cuarto pero lo sacó a flote ganó la Argentina campeón de América y esto decía Carlos Delfino después del partido es algo importantísimo no sé si voy a seguir estando no voy a seguir estando como decía recién nunca me voy a retirar de la selección por mis medios me van a dejar de llamar cuando me queden llamar voy a ser el hincha más hincha de todos porque es un lugar único y bueno y ni hablar en estos días cuando uno vuelve con la medalla en la mochila son sesiones únicas que bueno cuando me pasaron un montón de cosas malas se extrañaban y ahora que puedo volver a disfrutarlas lo hago al máximo después del básquetbol con el Turco Vergara y en un reto se viene el tenis con Andrés Gizolfo nos tomamos un alto para escuchar y ver a quién Fabi nos vamos a meter en un proyecto más que interesante el diputado provincial Checho Basile que está proponiendo la creación del Observatorio del Deporte en Santa Fe para hacer el seguimiento de las instituciones el apoyo a los deportes escuchamos al legislador de la Unión Cívica Radical En IQM Insuquim nuestro proceso empieza y termina con el productor es así como en IQM garantizamos la trazabilidad de nuestros productos y servicios en nutrición y sanidad animal IQM Insuquim optimizamos rendimientos por supuesto primero es una ley que está presentada que es un observatorio para justamente medir evaluar y tomar políticas públicas muy concretas para saber de qué manera están los clubes o las entidades deportivas en infraestructura de qué manera están los programas sociales vinculados a los clubes de qué manera la salud también se vincula o la educación que son factores fundamentales para lo que es la educación social y para lo que es la vida del deporte en la provincia de Santa Fe así que esta herramienta con las nuevas tecnologías nos va a permitir orientar los recursos orientar las demandas también de los clubes ante una oferta que el Estado tiene que estar presente donde garantice obviamente la cobertura pero con una decisión clara desde ese dato duro que vamos a tener a partir de este observatorio y la decisión posterior que podemos volcar ya sea económica pero también política que es un momento necesario en estos tiempos que están corriendo porque tanto las entidades deportivas y los clubes han sufrido la pandemia han sufrido vandalismo han sufrido situaciones de desguase de los clubes la falta de pago de cuotas porque estamos en una crisis económica y nadie quiere echar a nadie en cualquier identidad deportiva por eso es sumamente importante tener este observatorio para lo que viene y posteriores políticas que se han sostenido en el tiempo ¿Hicieron ya más o menos un relevamiento de la cantidad de instituciones deportivas que tenemos en la provincia? Bueno, nosotros en mitad del año hemos pedido un registro actualizado de los clubes no lo tenemos todavía se estima que hay más de 1500 clubes en la provincia de Santa Fe obviamente que las grandes urbes y los grandes centros de población contienen la mayor cantidad de clubes no es así tanto en el centro norte por eso lo importante de este observatorio para saber qué cantidad de clubes hay de qué manera se los puede ayudar de qué manera se puede vincular cómo van a estar representados también los dirigentes los profesionales quién voz van a tener para decidir eso también va a ser parte de la coordinación obviamente que la coordinación va a estar radicada por la decisión del ejecutivo provincial pero bueno es una herramienta más que creo que es importante que se pueda aprovechar y que habla a las claras que no queremos pensar en la conyuntura sino en el mediano y largo plazo ¿cuál sería la idea trabajar con las federaciones o con cada uno de los departamentos de la provincia? No, con federaciones institutos profesores dirigentes la capacitación es importante porque se necesita sostener los papeles la actividad jurídica de los clubes porque siempre tenemos dificultades para poder tener programas sociales educativos que vinculen que adornen y que abracen a todos los chicos que participan tampoco sabemos cuánta es la cantidad de personas que van a cada club o cada región entonces eso también implica una decisión que se puede tomar con mayor vinculación del Estado y si en el caso de que no tenemos mayor cantidad de participación en el centro norte o en el sur bueno, vincular la fortaleza para que haya una gran oferta y que el Estado sea el garante de esa situación Tiempo de tenis en esta entrega en el área con un panorama completísimo de Andrés Gisolfo que nos propone ir a Esperanza Fabi Sí señor a la disputa del torneo quizás más importante profesional que se va a hacer en la región la Copa Ciudad de Esperanza con participación de tenistas que están rankeados a nivel ATP el informe de Andrés Gisolfo La pasión por el rugby no tiene límites La vocación de Sanatero Santa Fe por cuidarnos tampoco Y nuevamente en el área presente como siempre en los eventos más importantes de tenis en la región estamos aquí en el Launtenis Club Esperanzino porque se disputó el torneo de tenis profesional más importante de la Argentina 250 mil pesos en premios y puntos para el ranking nacional profesional y estuvimos presentes y estas son las imágenes culminó el torneo nacional profesional de Esperanza con 250 mil pesos en premios y puntos para el ranking nacional profesional en donde Marquisele Victorio Marquisele superó a Ezequiel Simonit el número uno del torneo por 5-7 7-5 12-10 en el Super Tyreek en más de dos horas y medio de un intenso y parejo partido una final en donde se esperaba que fuera de gran nivel porque llegaban el número uno y el número cinco de la preclasificación los dos ambos tienen 20 años de edad son muy jóvenes pero Simonit con un poco más de recorrido profesional ya que tiene puntos ATP y está en el circuito mundial jugando Future y Challenger bueno lo propio buscará ser Victorio Marquisele quien nos comentaba días previos que su idea es ir a jugar torneos en España así como lo hizo en Francia en el último tiempo y tratar de ver las oportunidades que se le presenten en el viejo continente teniendo en cuenta por supuesto la situación económica que vive esta parte del planeta y que allí las posibilidades son aún mayor lo cierto es que durante cuatro días en las canchas del Esperanza Launtenis Club Esperanzino se vivieron torneos espectaculares la décima edición de la Copa Ciudad de Esperanza que tuvo un marco de público increíble superior a años anteriores inclusive que contó con 70 inscriptos algo que no es récord porque ha tenido más en otros de este tipo de certámenes pero sí superó las expectativas que tenían los organizadores que eran 50 o 55 inscriptos eso obviamente elevó el nivel elevó la vara y también permitió que haya más y mejores partidos esperemos que la décima primera edición será en el 2023 como prometieron los organizadores estén presente también el torneo de mujeres que este año no se pudo por cuestiones de calendario bien en la continuidad Fabi para ir a la pausa en un momento de muchísima esfervescencia para el deporte en la provincia de Santa Fe están en disputa todas las copas Santa Fe con una vigencia tremenda y además tenemos el final de los juegos exactamente porque el gobierno ha hecho en que a pie en dos grandes competencias deportivas una a nivel federada de los deportes la copa Santa Fe que está cumpliendo cinco años que arrancó con el fútbol que después tuvo al vole y al básquet como puntales hoy el hockey y también el rugby todo eso se va a disputar hasta fin de año y los juegos deportivos santafesinos que clasifican a los tradicionales juegos Evita se disputó la final a nivel provincial en Rosario escuchamos a Danilo Capitani al ministro de Desarrollo Social y a la responsable del área de deportes que esto decía hemos podido recorrer un poco las instalaciones del club agradecemos enormemente al presidente del club por facilitar las instalaciones para que podamos desarrollar esta actividad que hace varios meses que se viene desarrollando en toda la provincia de Santa Fe y hoy estamos aquí entregando las medallas para cada uno de los juegos que se han llevado adelante más de 850 chicos y chicas que están participando de algún deporte y bueno contentos de que sea un día hermoso donde bueno también hay cada uno de las áreas de los ministerios de la provincia ha puesto su stand y hay juegos lúdicos bueno para generar un poco y mejorar la convivencia entre todos los chicos y chicas y estos son los clasificatorios para el juego Evita donde también más de mil chicos van a participar de la provincia de Santa Fe así que estamos orgullosos de nuestros deportistas de la participación que hubo después de dos años de pandemia que podamos tener hoy esta cantidad de chicos la verdad que nos enorgullece y también nuestras felicitaciones a todos los que hicieron posible esto ¿no? de todas las federaciones los clubes las escuelas el ministerio de educación obviamente con todos los profes que llevaron adelante esto durante muchos meses para que hoy podamos coronarlo y entregar las medallas a cada uno de los deportistas que ha triunfado más allá de que está el que gana está el que pierde pero lo importante es la convivencia que se ha generado y bueno inculcar el tema del deporte en todos nuestros niños niñas y adolescentes después de muchos meses de trabajo con todos los profesores con todos los clubes de la provincia con escuelas también que se inscriban en el programa que más de 80.000 chicos de santafesinos de muchísimas localidades de todas las localidades compitieron empezaron a participar en la primera instancia que fue en el mes de abril y bueno ahora ya un poco nostálgico porque llegamos a las etapas finales hoy es la premiación y después esto es un pasaporte para los juegos de Vita ¿verdad? hoy es la primer final el cierre de los deportes que están acá es el cierre también de la participación de muchos de ellos obviamente que también la premiación de aquellos que ganaron su pase a los juegos de Vita de Mar del Plata pero también hemos pensado un evento también para que ellos puedan vivir el deporte de otra manera que se entusiasme que se motiven y bueno el objetivo final es aquello seguramente para ellos ir a la ciudad de Mar del Plata representar a la delegación de Santa Vecina pero para nosotros es que vivan el deporte y que viene tengamos más inscritos nos vamos a la tercera pausa comercial recordando miércoles 2 de noviembre fiesta provincial del deporte 30 años una tremenda expectativa tuvimos una muy buena recepción de toda la dirigencia deportiva de la provincia que se prepara para lo que va a ser la noche de gala del deporte a muy poquitos días del mundial Fabi un trabajo de producción de intentar rescatar desde el archivo que tenemos y con presencia física los mejores momentos de estos 30 años hay gente que ya no está hay gente que está en el exterior hay gente que está con competencia y con agendas pero en la medida de lo posible aquellos que durante 30 años recibieron el premio en la fiesta provincial del deporte van a estar invitados van a estar algunos de los ganadores de la primera fiesta por ejemplo Chupete Marini Ariel Catinot Fran Darío Cudelca que en aquel momento dirigía al club Lasalle en Santa Fe hicimos contacto con el zurdo Vázquez que está trabajando y viviendo en Buenos Aires a través de la querida Mari del quincho al chiquito le mandamos un beso muy grande estamos gestionando la llegada de Julio César Vázquez el zurdo que junto con Luciana y Mar son los que más veces ganaron el premio a mejores del año en dos oportunidades el zurdo inclusive podríamos sumarle la primera edición donde ya era campeón del mundo junto con Diego Degano fue de los más destacados está confirmada la presencia de Cora Reutemann que el año pasado no pudo venir a pocos meses de la desaparición de Lole nos va a estar acompañando bueno realmente muchos homenajes en lo que va a ser la nueva edición 30 años de la fiesta del deporte nos vamos a la pausa amigos de Santa Fe los espero el 2 de noviembre en la fiesta de la provincia en la fiesta del deporte para reconocer a los mejores de este año y agasajar a los que hicieron la historia no se olviden 2 de noviembre ahí estaremos todos juntos en la fiesta provincial del deporte de Santa Fe ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios Walter Varas Instalaciones Comerciales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!